Juan Manuel Oliveira rescindió el contrato que lo vinculaba a Estudiantes de la Plata y es un hecho que volverá a Uruguay para jugar en Peñarol. De esta manera se concreta un anhelo del entrenador quien había manifestado su firme interés en contar con el delantero que ahora iniciará su tercera etapa en el equipo Mirasol, con el que ya alcanzó la final de la Libertadores en el año 2011 y el título uruguayo en la temporada 2012-2013. Por cierto, el plantel prepara el partido amistoso ante Olimpo de Bahía Blanca a disputarse este sábado por la tarde en el Estadio Centenario y para el que ya estará a la venta en las localidades. El equipo argentino postergó su partido correspondiente a la primera etapa del campeonato de la vecina Orilla al tiempo que Peñarol debutará recién en el torneo Apertura el próximo sábado 16. Él conoce a Jorge, tiene una relación de mucho tiempo. Fossati lo hizo debutar en Danubio, ¿no? Sí, lo llevó a Arabia. Lo llevó a Arabia, tiene una relación estrecha, muy buena, porque aparte en Arabia, imagínate que la relación se afianza mucho, ¿no? Así que, digo, también eso incidió mucho. Las charlas que tuvo con Jorge en los últimos días también ayudaron mucho para pegar la vuelta. Así que, bueno, veremos cómo se da, pero Juan es consciente de cómo viene del momento de Peñarol y, bueno, me parece que en ese aspecto él todavía está capacitado para dar muchas cosas. ¿El contrato sería por un año, Flavio? Por un año. Entre hoy y mañana, llegar a un arreglo, ver el tema de la... Te digo más, hoy yo creo que, más allá de detalles con Peñarol, lo más importante es la desvinculación con estudiantes. Yo pienso que él puede estar viajando el domingo y, bueno, el lunes se está firmando con Peñarol un nuevo ciclo.